El doctor Vicente Vega es el jefe de terapia del Hospital Materno Infantil del Barrio San Pablo. Está en este momento con nosotros también porque hablábamos recién de la importancia de vacunar a embarazadas y claro que sabe el doctor Vicente Vega la situación crítica que se vive en hospitales con las embarazadas que lamentablemente están pasando por un momento delicado en muchos casos. Doctor, ¿me escuchás ahí? ¿Me estás viendo? ¿Cómo te va? Buen día. Sí, buenos días, Santiago. Buenos días, Estela, Luis, al doctor León. Muy buenos días. Sí, te escucho, Santiago. Doctor, gracias por este tiempo ahí en medio del trabajo que están desarrollando. Les voy a pedir que me levanten un poco más el retorno aquí en piso. Doctor, en este momento, ¿cuál es la situación que se da en el Hospital San Pablo con la cantidad de mujeres? Todavía sigue siendo crítica, así como nos decías a través de Monumental. Una situación desesperante hasta si se quiere la vivida en algunos momentos. ¿Eso permanece hasta hoy, doctor? ¿Cómo describirías? Sí, Santiago. Seguimos con la misma situación. Estamos viviendo momentos muy difíciles, sobre todo aquí en el Hospital San Pablo, con nuestras embarazadas, nuestras puérperas. Estamos viendo llegar pacientes día a día, muchas veces ya no podemos dar abasto en lo que es terapia intensiva, porque han aumentado de manera considerable las embarazadas que se complican por este cuadro. Y no solo el Hospital San Pablo, tengo entendido que otros hospitales también ya no están pudiendo dar respuesta a este grupo, a esta población, porque lastimosamente estamos llenos. Y sí, Santiago, es muy difícil, es muy desesperante, es muy angustiante el ver y vivir todos los días esta situación. Hoy, con lo que estoy viendo, un poco de emoción llega a nosotros de alegría y de esperanza a ver que en una fecha tan especial es como que la esperanza vuelve. Ver tanta gente queriendo vacunarse, yendo a los lugares de vacunación, y eso es emocionante, nos da esperanza, y esperemos que esta pesadilla pronto se pueda acabar, Santiago. Para alivianar también un poco la carga que están teniendo, porque entiendo que están trabajando de una manera impresionante ahí. En los diferentes hospitales, hay que decir, pero tomamos como referencia al Hospital del Barrio San Pablo, porque indudablemente es el centro de referencia, doctor. Hoy las terapias están llenas en los diferentes puntos. No sé cómo está el San Pablo en particular, con las mujeres embarazadas. ¿Y qué situaciones críticas lograron ver, doctor, en este tiempo? ¿Lograron ver fallecimientos no solamente de niños o niñas que estaban por nacer o tuvieron que ir a partos de urgencia en alguna situación determinada a raíz de esta situación que se está viviendo, doctor? Sí, Santiago. Nosotros aquí en el San Pablo, la terapia de San Pablo había iniciado con seis camas antes de la pandemia. Con la pandemia tuvimos que duplicar las camas. Hoy tenemos 12 camas habilitadas. Y las 12 camas están llenas, Santiago, de pacientes hoy en día todas puérperas, porque tan graves llegan las pacientes que nos vemos obligados con todo el equipo que se ha conformado aquí en el Hospital San Pablo, ginecos, tetras, neonatólogos, tomar decisiones que pueden salvar la vida de las dos personas o de una de ellas. De hecho, los escenarios que hemos vivido fueron distintas, varias. Y la que más frecuentemente estamos viendo es la de salvar al bebé porque hay una indicación materna o indicación fetal de interrupción de urgencia que en principio se daban de manera mayoritaria en la terapia intensiva y la madre posteriormente no resistía el proceso en sí y terminaba falleciendo. Ese es el escenario que más hemos tenido. También está el escenario en donde llegaba madre gestante embarazada ya con muy pocas posibilidades y en menos de 12 horas terminaba falleciendo sin la posibilidad de realizar ninguna intervención ya que la madre en sí no se encontraba en condiciones. Y tuvimos el otro escenario en donde mamá en menor medida sobrevive y el bebé terminaba falleciendo dentro de la panza de la mamá. Ya sea por cuestiones de ser muy pequeño, no se podía tomar la decisión de interrumpir ya que eran gestaciones pequeñas. Y generar un acto quirúrgico muchas veces sin una indicación precisa no es lo correcto. Pero el mayor escenario que hemos visto es bebé sobreviven, madres fallecen. Doctor, dos cositas finales que quiero plantearte porque no quiero robarte mucho tiempo. Sé que ahí estás con muchísimo trabajo. Lo primero es, doctor, ¿cuál sería tu mensaje para aquellas madres? O sobre todo, porque en esa línea lo decías a través de Monumental, para amigos, amigas, familiares que creen que están agasajando a las mujeres embarazadas con ciertos eventos que se organizan en este momento. ¿Cuál sería el mensaje más claro, más contundente que podrías dar como jefe de terapia del Hospital San Pablo ante los baby showers o los eventos de descubrimiento del sexo de bebé y el riesgo al que se somete lamentablemente en este instante, si bien la intención puede ser buena, a mujeres embarazadas, doctor? Y, Santiago, acá lo que uno trata y cada día lo venimos diciendo desde donde estamos es que, por favor, protejan a sus familiares, sobre todo a las embarazadas. Protejan. ¿Y cómo lo harán? No la protegerán haciéndole agasajos. No crean que la estarán alegrando, estarán festejando. Como había dicho Santiago, probablemente con la... Porque ahí, el grupo en las zonas de reuniones, aglomeraciones, hoy mismo la familia, el entorno, todos ellos hoy están siendo el principal problema en la población de nuestras embarazadas. Cuídenla, ámenla. Si la quieren, eviten acercarse a estas pacientes en situaciones innecesarias. Hoy no es el momento, ya llegará el momento donde volveremos a estar todos abrazados, disfrutando. Pero este momento es tan difícil, tan preocupante. Hace unos días escuché que el doctor Sequiera habló que estábamos en un momento que podríamos llegar a la peor situación estos días. Escuchen eso, entiendan que más embarazadas pueden terminar falleciendo. Y no estaremos festejando ni la venida del bebé, ni mucho menos estaríamos con la madre, que son jóvenes. No arruinemos la vida de esa mamá y de ese bebé. Muchas veces ellas, cuanto más por querer congraciar, aceptan las reuniones. Los familiares, los maridos, los hijos, dejen de ir a querer jugar fútbol, a comer el asadito. Eso a nadie nos perjudica, señores. Cuiden a sus embarazadas, cuiden a ese bebé que está viniendo. Cuando seamos empáticos, seamos seres humanos, es un momento en donde todos debemos demostrar lo que tenemos como personas. Tenemos que ser buenas personas y para ser buenas personas debemos cuidar de los demás. Y nada, eviten las aglomeraciones, eviten las reuniones innecesarias. Cuídense. Falta poco, pero ese falta poco significa que debemos cuidarnos para seguir evitando, para evitar aumentar el número de muertes en esta población de embarazadas y en toda la población, en toda la población. Falta poco, la esperanza está cerca. Vemos lo que hoy estamos viéndonos, emociona, nos alegra. Estamos viendo luz al final del túnel, señores. Así que, por favor, cuídense, cuidémonos y hagamos lo mejor para poder vencer esta batalla. Doctor, por último y brevísimo para cerrar. La recomendación para las mujeres que están embarazadas y que ya tienen las 20 semanas requeridas hoy por el Ministerio de Salud en su plan de vacunación. Si alguna todavía tiene una duda, si está ahí entre me voy, no me voy, me tengo que ir, no me tengo que ir, ¿cuál sería la recomendación para las mujeres embarazadas, doctor, ante este plan de vacunación? Que no dude, que no tenga miedo, que vaya a vacunarse, que vaya. Es la única esperanza que tenemos y que tienen para evitar llegar a la peor situación de esta enfermedad. No hay otra, no hay otra, no existe. La vacuna es nuestra única esperanza. Todo se tiene hoy, se tiene más información sobre las vacunas con respecto a las embarazadas y nada está pasando. Es más, se está generando mayor inmunidad con las vacunas que con la propia enfermedad en las embarazadas. O sea, la vacuna es la esperanza que tenemos todos y por favor no teman, vayan, vayan. Es lo único que quiero que llegue y escuchen y entiendan. Vayan a vacunarse, no teman, es peor llegar a terapia intensiva. Allí hay muy poca esperanza de sobrevivir. Doctor, un abrazo, gracias por el tiempo. Muchas gracias, Santiago, y saludos a todos. Igualmente.